Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver algo que es muy importante, que actualmente no está en los eSports y que pronto veremos y que si tú empiezas a entender y empiezas a incluso aplicar vas a ver que va a funcionar y va a ser algo totalmente disruptor Antes de nada, es algo relacionado con los NFT No los NFT como la mayoría de gente no suele conocer que son imágenes sino como la tecnología blockchain y la tecnología NFT Que no sepa que es tecnología NFT, tengo un vídeo por aquí que te explico utilidades dentro de los eSports así que te puede servir antes de ver este vídeo Pero más que nada, esto lo que hace es darle valor digital a cualquier cosa que esté, obviamente, dentro de internet, dentro del mundo digital Si eres una persona que prejuzga esto antes de tiempo, te recomiendo que te salgas del vídeo porque no lo vas a entender y no le vas a ver sentido No obstante, si eres una persona que a lo mejor ya sabe un poquito más de este tema sabe que se pueden hacer cosas interesantes y que no es solo imágenes que te venden por 5 millones de dólares recomiendo que te quedes y además si tienes tu club te va a ser muy útil porque vas a entender cosas que te pueden servir mucho, incluso te pueden servir para que tu club siga adelante Bueno, lo que os vengo a presentar, que es una idea que llevo ya tiempo pensando por lo que he visto creo que puede tener cavidad sobre todo por la faceta en la que la vamos a enfocar y es más que nada el concepto de socios en los eSports Como ya sabéis en el deporte tradicional es muy típico que tú cuando vas a un club de tenis, cuando vas a un club de fútbol, a cualquier club de un deporte tradicional tienes la opción de ser socio y tienes ventajas respecto al que no es socio y esto es muy sencillo porque el deporte tradicional está prácticamente lleno de cosas físicas es todo físico, el mundo digital ha llegado ahora para el mundo deportivo pero ya sabemos que tú cuando vas a ver un partido lo vas a ver presencialmente y lo puedes ver desde la televisión pero si eres socio lo vas a ver presencialmente porque tienes ventajas esto en el mundo de los eSports no pasa o no es tan propenso a que pase dirás ¿por qué? yo por ejemplo he podido ir a competiciones presenciales y estás en lo cierto pero si te das cuenta, no hace falta mucho para darte cuenta los eSports son prácticamente todo digitalmente estás jugando a videojuegos, videojuegos que se están jugando en internet digitalmente la mayoría de personas cuando ven los streams lo ven desde Twitch, lo ven desde Youtube, lo ven desde plataformas digitales tú cuando te compras cosas en videojuegos, cuando te compras cosas de eSports relacionadas con el mundo de los eSports lo haces todo de forma digital es muy poco probable que tú vayas a comprarte cosas exclusivamente en momentos presenciales en eventos presenciales los eventos presenciales y los eSports no son para que crezca el mundo de los eSports son para que la gente dentro del mundo de los eSports se conozca y socialice más haciendo así una conexión más fuerte en la comunidad pero no tiene nada que ver con que la comunidad, con que los eSports puedan crecer los eSports crecen desde la forma digital y por eso yo creo que esto es un concepto interesante relacionado con Web3 y socios para los eSports viendo ya un poco lo que acabo de comentar, intuyo que te puedes estar pensando que puede ser lo que voy a comentar, lo que creo que es muy importante y creo que puede revolucionar mucho el concepto de los socios en los eSports y es básicamente crear un carnet de socio de forma NFT voy a poneros un ejemplo claro para que lo entendáis el por qué socios tradicionales del mundo deportivo y socios NFT son totalmente diferentes y unos tienen valor y otros no en el mundo de los eSports el primero sería socios típicos, sin NFT, socio de físico y esto se realizaría mediante un pago por Paypal o un pago mediante cuenta bancaria ¿cómo se haría para verificar tu identidad y darte el carnet? darte la forma de tener valor dentro del club ¿esto cómo se podría hacer? ¿con un carnet físico? es decir, tú verificas por ejemplo con tu DNI y te envían un carnet a casa pero este carnet solo lo puedes usar cuando vas a eventos presenciales ¿qué tantos eventos presenciales hay en comparación a eventos digitales o formas de darte valor como socio digitalmente? muy pocas tendrían que tener tu Gmail, tu teléfono, enviarte el carnet a casa tendrías que registrar en una web ¿es esto viable para los eSports? porque por hacer se puede hacer esa forma ¿pero acaso es viable? ¿acaso te pueden dar las ventajas suficientes haciéndolo de este método? la respuesta es un no rotundo ¿y por qué es un no? porque ¿qué club que tú conozcas, grande o pequeño, tiene un sistema de socios? ¿o si lo tiene, acaso le funciona? ¿acaso tiene sentido más allá del mundo físico? ¿qué pasa si lo hacemos de forma web 3, NFT, juntando la blockchain? lo primero, la forma de pago ya cambia, deja de ser Paypal, deja de ser cuenta bancaria empieza a ser un poco más descentralizada, empieza a usarse criptodivisas recordemos, las criptodivisas, las criptomonedas no son una forma de especulación lo son, pero tened en cuenta que son proyectos, cada criptomoneda es un proyecto en este caso podríamos usar el proyecto de Ethereum, que es el más conocido en términos generales y poco a poco va siendo más sencillo el poder usarlo, poder depositar dinero poder obtener Ethereum y poder hacer transacciones obviamente estamos en un momento muy prematuro, los que sepáis más lo entenderéis pero los que no, os aviso que es complicado, o sea no es tan sencillo como Paypal pero poco a poco va siendo más sencillo y más mainstream por tanto el método sería criptodivisas, en este caso he podido decir Ethereum tu identidad, tu forma de verificación ya no es tu DNI, ya no es tu correo ya no es nada de esto, es tu wallet digital para el que quiera entender un poco más que es una wallet digital te dejo un vídeo por aquí que tengo por el canal y los NFT van ligados a esto sería como tener tu correo, pero a su vez ese correo eres tú dentro del mundo digital, es tu pertenencia ya tienes todas las cosas que te pertenecen digitalmente están en esa wallet, están a ese nombre digamos aparte que esto es lo más importante y por lo que creo que es la forma más sencilla de hacer socios, un sistema de socios digitalmente para los esports es porque no necesitas nada físico es todo digital y tiene valor de verdad digitalmente y esto es viable pues es viable comparándolo con el socio normal sin NFTs es muy viable ¿por qué? porque uno va directamente relacionado con mundo físico mundo más deportivo, típico tradicional socio tradicional de un club deportivo y este es la forma de dar valor a socios digitalmente en los esports ¿cómo se podría hacer para que un club, para que, bueno, para que un fan obteniendo este carnet socio obtenga ventajas, ¿no? ¿cómo se haría la forma? porque es digital para yo darle valor digital, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo yo obteniendo este NFT tengo ventajas respecto al resto? pues mira, te explico un ejemplo que yo he puesto por poner que podría ser, si tú obtienes este NFT de Timeretics las ventajas que podrías tener primeras ventajas regalos, invitaciones a eventos que cuando tú compres un producto te lo puedan dar firmado saludos de jugadores pases VIPs para eventos, etc eso sería más en términos físicos pero que también vía vinculado a esto otro concepto, que esto ya es más para el futuro es pases para el metaverso los metaversos van a ser como espacios de cada sección, de cada empresa de muchos mundos donde van a haber cosas específicas de eso entonces imagínate que tú eres Timeretics y tienes un metaverso específico de Timeretics y en ese metaverso hacéis reuniones con los fans hacéis quedadas podéis ver a los jugadores entrenando desde, tú te pones las gafas o desde el PC puedes entrar y ver cosas que sólo tú puedes ver porque tienes acceso a ese metaverso pues podrías tener parcelas incluso dentro del metaverso del team o las parcelas del team en otros metaversos tú tendrás acceso y podrás hacer cosas que el resto no cuando hayan estadios digitales y tú puedas entrar con tus amigos y ver a todo el mundo en ese estadio y ver a los jugadores en ese estadio tú podrás tener mejores accesos podrás tener mejores sitios dentro del estadio skins del team es decir, si tú por ejemplo juegas Valorant Valorant hace colaboraciones con clubes que pueden sacar sus propias skins esas skins son NFTs por lo tanto te las pueden regalar gracias a tu wallet gracias a que saben quién eres tú en la web 3 y saben que tú tienes un NFT tienes el carnet socio de Timeretics directamente te pueden enviar a todos los que tengáis pum, un click y te enviamos todas las skins de Valorant es decir, no tienes que pagar absolutamente nada solo por ser socio del club ya digitalmente te envían valor porque saben quién eres aunque no sepan quién eres tú de forma física saben cuál es tu wallet a quién pertenece tal carnet de socio y un largo etcétera aquí os podéis imaginar muchísimas cosas AirDrops los AirDrops es un sistema que se usa en la web 3 en la comunidad web 3 para enviar cosas a través de la wallet por lo tanto aquí te podrían enviar NFTs gratis ya sea arte o ya sea como acabamos de decir skins o cualquier cosa que te puedas imaginar como valor digital y esto crea que puedas tener más engagement otra cosa sería poder acceder a descuentos en sus webs en sus compras en sus skins etcétera por ejemplo imagínate que en la web tú te puedes conectar en vez de con una cuenta que te creas de la web o como usuario promedio que no tiene cuenta tú te puedes conectar con tu wallet digital que en esta wallet digital saben que tienes conectado un NFT de el carnet socio de Timeretics eso directamente hace que toda la web tenga un descuento que toda la web sea diferente únicamente para ti ¿por qué? porque eres diferente al resto tienes algo un valor digital que el resto no tiene y no pueden verificar porque no tienen ese NFT por lo tanto podrías entrar entradas con descuentos tendrías descuentos para socios la ropa con descuentos productos con descuentos etcétera y esto ya es extra para los fans y que el club les sirve mucho sería el crear una identidad con el fan sabéis que muchas veces en Twitter es muy meme el que pues imagínate que hay un meme de un jugador o de un club o lo que sea y la gente se pone durante unos días la foto de perfil porque hace gracia o TikTok o en cualquier red social porque hace gracia tú imagínate que tú tienes el NFT de Timeretics y es una especie de ilustración del logo de Timeretics pero con diferentes variantes de hecho podría ser un poco como esto de hecho esto es un proyecto que yo estoy planteando así que si queréis saber más suscribiros tú imagínate que te puedes poner esto algo similar pero de Timeretics que tú eres el socio de Timeretics esto representa que tú eres socio de Timeretics uno representa que estás en una comunidad de Timeretics que el resto no puede estar por lo tanto ya estás enseñando tu suscripción estás enseñando que tienes parte de que estás en la comunidad más metida de Timeretics como socio tienes acceso a una comunidad que puede ser una comunidad de Discord donde es abierta para todo el mundo pero si conectas tu wallet y verifican que esos son tres momentos o sea no tienes que hacer absolutamente nada eso lo hace directamente Discord verifican que tú en tu wallet digital en tu pertenencia digital tienes el carnet socio tienes por ejemplo espacios dentro del Discord donde puedes hablar imagínate con los jugadores donde puedes hablar por ejemplo con el community manager o puedes hablar con el resto de socios puedes tener una implicación más directa en conocer a la comunidad interior del club que el resto no tiene más que nada porque no tiene ese valor digital es que esto es literalmente lo que podría ser lo que hemos dicho un socio de un club de deportivo físico como puede ser fútbol, básquet, tenis pero como en los esports la forma física no es tan viable se hace de forma digital y esto es literalmente lo mismo aplicándolo a lo digital y la única forma viable y que sea todo periódico es a través de NFT así como veis estamos viendo que realmente no son solo imágenes se pueden hacer cosas más allá y cosas que te pueden beneficiar como fan como club y de muchas formas vamos a hacer un ejemplo claro que tú como persona que puedes conseguir como sería la forma de conseguirlo vale yo estoy metido por lo tanto yo sé pero alguien que esté totalmente nuevo y diga vale oye me gusta esto lo veo interesante y si sacan el si sacan el carnet socio como yo puedo obtenerlo muy sencillo ellos podrían hacerlo directamente desde alguna plataforma de blockchain como puede ser OpenSea y ahí crear sus NFTs y ahí a ti te saldría el NFT de Timeretics el NFT de Giants el carnet socio de COI de cualquiera imagínate que vale 0,045 ethereum o la moneda que sea y en cuanto a moneda fiat que todos conozcamos como puede ser el euro imagínate que cuesta 75 euros y lo puedes tener para toda la vida esto dependerá de cada club si un club quiere que tú pagando 75 euros ya tienes acceso vitálico pues ahí está pero a lo mejor hay algún club que solo lo hace mensualmente por lo tanto va renovando los NFTs por lo tanto hoy pagas 75 el mes que viene otra vez 75 etc eso depende de cada propuesta de cada club tú obtienes esto te pasas el dinero tú obtienes el NFT ya lo tienes en tu pertenencia en tu wallet como puede ser Metamask y solo con eso ya te pueden regalar camisetas solo por eso ya te pueden dar acceso VIP enseñando el NFT el día del evento y tienes acceso VIP al palco del estadio para ver el partido o tienes mejores asientos en primera fila el día del imagínate en la final de Giants Heretics que tú eres socio de Giants o eres socio de Heretics pues tienes directamente en primera fila reservado un asiento para ti o en este caso skins que te puedan regalar skins de colaboraciones con X juegos etc de hecho en Twitch mismo ya existe este sistema pero en Twitch está vinculado a tu cuenta de Twitch solo puedes usarlo a través de Twitch sería un poquito este sistema pero en todo internet y que te pertenece a ti es decir que no pertenece a Twitch a tu cuenta de Twitch sino que te pertenece directamente a ti como usuario de internet y esto se sumaría con airdrops que sería la forma de airdrops de otros NFTs si crean una nueva subsección para los socios que son skins pues te envían la skin que quieras o una aleatoria o te envían un un arte digital exclusivo para los creadores que esto sería solo una imagen no tendría ningún valor más allá de una imagen pero es algo que lo hacen solo para vosotros y que la podéis tener ahí para vuestras colecciones y luego esto lo podéis usar en metaversos lo podéis usar como un cuadro os compráis una casa os compráis un un setup en un metaverso para pues yo que sé para enseñarlos lo más adelante en vuestros amigos y puedes tener ahí esa imagen que de otra forma no podrías tener porque los metaversos no vas a poder meter archivo y pongo este archivo las imágenes que tú quieras tener como pueden ser cuadros tienen que ser exclusivamente nfts y esto como le sirve para el club como lo puede hacer esto el club pues imagínate que tú eres x compras su carnet socio y ellos ya tienen directamente digitalmente tu wallet por lo tanto te pueden enviar en cualquier momento estés donde estés en internet sin tener que ser usuario de twitch tener un gmail no no solo con tu wallet en todo el internet en toda la faceta digital te pueden enviar en cualquier momento regalos como hemos dicho skins y esto lo hacen a través de la wallet ellos con que tú compres el nft el carnet socio de esa comunidad de giants de red y de cualquier team de teams pequeños teams grandes teniendo tu identidad tu wallet tu meta más digamos ya es dos clics enviarte cosas eso ya depende obviamente del team tener en cuenta esto es muy importante que esto solo es viable si el team si el equipo se compromete a realizar esto es decir es probable que algún team sobre todo pequeño se hace este tipo de formato a ti te prometa x y no lo cumpla que pasa que esto es algo directo entre tú y el team esto es algo descentralizado es algo más de internet es algo más externo que no hay alguien que está controlando por lo tanto tú tienes que tener cuidado de saber en qué equipos estás siendo socios porque te pueden decir x y cumplir y y cómo se podría hacer porque yo seguro que muchos no sabéis de criptomonedas no sabéis cómo comprar criptomonedas cómo obtener criptomonedas para hacer transacciones a través de la blockchain etc habría algún sistema de yo poder pagar por paypal y poder obtener este carnet socio pues la respuesta es que sí esto actualmente ya se puede porque hay aplicaciones hay páginas que lo que hacen es tú pagas con tu paypal con tu banco o con lo que sea ellos te crean una wallet o incluso la misma wallet que tú tienes ellos hacen la transacción de comprarle la blockchain y enviarte esa moneda a tu wallet pero el problema principal de esto es que te va a salir muy caro es decir te va a salir con unas tasas digamos como de impuestos por hacer este método mucho más caras que el tú crearte un Binance comprarte la cripto enviártela a tu wallet y con tu wallet ya pues pagar en OpenSea o donde sea te va a salir mucho más caro ¿qué pasa? pues que no vas a necesitar hacer este proceso extra simplemente tendrás que pagar con Paypal con el banco y esto lo hacen va 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 te envían tal y una vez tienes la cripto ya puedes obtener el NFT lo que yo creo que en un futuro vamos a ver que va a ser muy sencillo es que directamente tú pagas con tu Paypal pagas con tu banco o etc y se hace automáticamente la transacción no va a haber un alguien no va a haber una aplicación una web una entidad digamos que te lo hace por ti sino simplemente habrá un sistema habrá un smart contract en la blockchain donde tú pagas esto se hace la transacción etc igual te cobran más porque es obvio pero no vas a tener que ir a otras aplicaciones etc lo más cómodo es obtener tu script en el vídeo que os he dicho por ahí os explico un poquito consejos cositas aunque está un poco desactualizado así que no lo hagáis mucho caso porque es mi yo de hace muchos meses y si queréis saber por ejemplo os interesa meteros en esto y entender esto Moon Pay esta aplicación esta web este sistema es lo que os acabo de decir tú puedes conectar tu banco pagas con tu banco como pagarías en cualquier web para comprarte una camiseta pero aquí en vez de una camiseta lo que haces es conseguir criptomonedas sin la necesidad de tener tu Binance de tener un Crypto.com etc pero esto es si quieres obtener NFTs pero no tienes criptos y para finalizar yo poco a poco estoy intentando crear un sistema de esto para clubes amateurs pero es muy difícil actualmente la tecnología blockchain el mundo web 3 que es como el mundo pues eso más blockchain está complicado es caro hay pocas personas dentro hay pocos desarrolladores está en una fase muy de crear crear probar error tal estafas esto lo otro entonces es complicado pero yo os recomiendo que me sigáis si lo veis algo interesante me sigáis porque iré subiendo cosas de este estilo incluso si voy avanzando con esto voy consiguiendo desarrolladores web 3 voy consiguiendo clubes que puedan estar interesados y podamos crear nosotros mismos una comunidad donde cada club pueda obtener su propio carnet socio si os ha molado la idea y que nosotros te creemos el NFT y tú solo tengas que tenerlo en tu comunidad blockchain y así la gente que te compre ese NFT ese carnet socio aunque esté vinculado a nosotros es decir a la comunidad sea tuyo de tu club y tú tengas todo el control para enviarle como has dicho airdrop para enviarle artes para enviarle lo que sea tened en cuenta que todo esto tiene que estar vinculado a la blockchain es decir todo lo que envías son NFTs actualmente hacer NFTs hay cosas gratis si haces muchos NFTs como pueden ser 10.000 NFTs porque vas a hacer una comunidad eso ya es mucho capital pero recordad que esto es algo para que digitalmente puedas tener valor y obviamente no está hecho para que sea un sistema de hacerte millonario hay gente que se hace millonaria y todo lo que hemos visto porque es algo que acaba de empezar ya sabéis que en todos los mercados cualquier mercado en cualquier mercado cuando está empezando hay gente que se aprovecha para hacer mucho dinero pero lo realmente importante es confiar en la tecnología no en las imágenes no en lo que vemos en la tecnología que cada uno sepa utilizar esta tecnología para hacer el bien al igual que cuando salieron los teléfonos móviles las computadoras y todo lo que vemos actualmente que es tecnología y vemos como que ha hecho mucho bien en su momento también se veía como un mal ¿qué pasa? que la tecnología está para usarla para lo que tú quieras entonces si tú lo usas para el bien va a ser espectacular y si lo usas para el mal pues esa tecnología tarde o temprano va a irse al pique ¿qué aporta esto al sector? fidelidad online y valor digital ¿qué le aporta esto a los clubes? uno poder tener socios dos tener y aportar valor para los fans conexión a través de la blockchain que en un futuro esto veremos que será algo muy base como el que hoy en día pues tiene un correo electrónico pues la blockchain será lo mismo y incluso aunque esto ya dependerá mucho del sistema que se tenga financiación para proyectos ya sea un proyecto amateur ya sea un proyecto profesional porque hoy en día los esports conseguir dinero sobre todo la faceta más amateur es algo muy complicado y esto puede ayudar mucho al sector puede ayudaros mucho a vosotros a los clubes así que puede ser una forma de financiación os dejo un vídeo de Alvaro845 hablando de su proyecto para Team Queso relacionado con esto que es lo mismo socios de clubes pero no socios para fans sino socios para inversores en esa faceta así que la intención es generar financiación si os interesa este sistema para financiar vuestro club de forma digital sin tener que tener bancos tal tal de una forma más descentralizada os dejo ese vídeo que es muy útil de verdad Alvaro sabe un montón os lo recomiendo mucho así que vete ese vídeo a los fans que le aporta esto a los fans ventajas digitales o físicas es decir lo que te darían en el deporte tradicional más lo digital conexiones con el club y sobre todo y esto recalcadlo lo que el club te ofrezca es decir lo que acabo de decir hace unos minutos si el club te dice X pueden hacer Y pero si el club te dice X también pueden hacer X por lo tanto si tú ves que la propuesta de socios de Team Eretics a ti te mola y por lo que ves lo están cumpliendo con la gente que ya es socia del club de forma NFT pues tú sabes que lo que vas a encontrar es eso pero en un club más amateur puede ser todo lo contrario ¿por qué? porque son personas que tienen menos recursos son personas que están empezando más y en cualquier momento el proyecto puede finalizar por lo tanto si te dicen X a lo mejor cumplen tal 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 pero esto no lo cumplen por lo tanto tienen cuenta eso ¿es ahora mismo el momento más útil para este sistema para esta propuesta? la respuesta es absolutamente no hoy en día la palabra NFT está como muy tachada no por todo el mundo ¿no? la gente que se ha dado cuenta pues no la tacha ¿por qué? porque hay cosas malas y cosas buenas pero lo bueno siempre está ahí pero en términos generales la gente tiene como una imagen global de que un NFT es un JPG que vale mucho dinero pero los que acabáis de ver este vídeo acabáis de ver que no es así que se pueden hacer cosas interesantes solo hay que darle momento que la tecnología vaya avanzando y tener en cuenta que estas cosas tan revolucionarias como se suele decir para que de verdad sea una revolución tienen que expandirse a lo mainstream tienen que expandirse a lo cotidiano a que tu padre tu madre tu abuelo tu perro conozcan un poco que tengan uno que tal cuando esto ya esté más establecido será el momento donde veremos más auge y más potencial a este tipo de tecnologías pero de momento son cosas que los que quieren ser pioneros como hizo Team Eretics pues que empiecen pero esto acaba de empezar así que habrá consecuencias para bien para mal habrá fallos habrá cosas que se están mejorando pero si ya eres pionero en este tipo de sistemas de tecnologías tan temprano en un futuro vas a ser de lo top y vas a tener muchas ventajas para que esté empezando en ese momento como podría ser Willyrex Vegetta todos los youtubers que empezaron en el momento donde YouTube menos conocido era y hoy en día parte con la ventaja de haber creado las comunidades de ser las leyendas de tener todas las ventajas solo por haber empezado en ese momento así que tú si esto lo ves interesante si le ves potencial hacerlo de una forma coherente bien y con sentido en un futuro te puede beneficiar mucho para tu club para tu identidad y esto sería todo si os ha gustado dejad un pedazo de like compartidlo con vuestros amigos o con aquí o compartidlo por el club o con clubes o con comunidades para que vean un poco lo que se puede llegar a hacer con tecnología tecnología NFT blockchain etc y bueno suscribiros te agradezco un montón comentad incluso si lo veis bien si lo veis mal si vosotros lo queréis hacer si vosotros queréis hacerlo de otra forma que otras formas podríais vosotros pensar que se pueden hacer socios en los esports y sobre todo apoyad mucho creced aprender y nos vemos en la próxima adiós